El evento que celebra a los más grandes y los verdaderos éxitos musicales. Premios Billboard de la música latina. Llegan con toda su fuerza musical en vivo. Con presentaciones de... Maluma, Camilo, Carlos Vives, Grupo Firme, Parruco, Pepe Aguilar. Y esto es solo el comienzo. Gracias a Billboard. Premios Billboard. Jueves 29 de septiembre. 7 PM 6 Centro. Por Telemundo y Peacock. ¡Gracias!